Es mentira Es mentira Cuando digo que te espero Cuando digo que te sueño Es mentira Es mentira Desde el día que te llevan Nostriando los perfumes Del amanecer Es mentira Desde el día que te vi Hablar con él Cuando vuelves Y te abrazo Cuando digo que eres todo lo que tengo Es mentira Cuando te amo Cuando te amo Cuando digo que me muero por tus besos Es mentira Cuando llegas tú Ya sea marcha o ella Cuando tú te marchas Vuelve junto a mí Y comemos de la fruta Y comemos de la fruta abrimida Y acumulamos nuestras cosas escondidas Tantos años Tantos años Tantos años Desde el día que te llevan con él Es comida Tantos años Tantos años Desde el día que te llevan con él Todo es mentira Todo es mentira Es mentira Cuando toco en tus manos Y me pierdo entre tus brazos Es mentira Es mentira Cuando busco tu mirada Y me ves enamorado Es mentira Es mentira Desde el día que te llevan Aspirando los perfumes De el amanecer Es mentira Desde el día que te vi Hablar con él Cuando duermes Y te abrazos Cuando digas Todo lo que tengo Es mentira Cuanto te amo Cuanto te amo Cuanto digo Que me muero por tus besos Es mentira Cuando llegas tú Ya se ha marchado ella Cuando tú te marchas Vuelve junto a mí Y comemos de la fruta abrimida Y acumulamos nuestras cosas escondidas Tantos sonidos ¿Para qué? Tantos sonidos Desde el día que te llevan por él A escondidas Tantos sonidos Tantos sonidos Desde el día que te llevan por él Todo Todo es mentira Tantos sonidos Tantos sonidos Adiós sonidos Gracias.